Me agarraron y comenzaron a culatearme, me quebraron el quebrado y por eso me habían dado el subsidio de un tindí. Me lesionaron una cuatilla y quedaron gubernamentada. Me agarraron y me estaban matando a mi latazo. Me identifique que era policía y el segundo experimento de lo tanto, me pina un culatazo en el pecho, me caigo del suelo y mi doña me levanta y me guiña para dentro. Y después regreso otra vez a la casa y dice, saquemos a este, que lo vamos a llevar preso. Me golpeó, me partió y me decía. Por las situaciones de lo oficial, estamos hablando que debe existir un uso racional de la fuerza que nace por cumplir con su verdad ciudadano en denunciar una posible situación de corrupción policial y una situación bastante grave. Otro elemento que a nosotros nos preocupa es la forma, pues, la forma característica de esta unidad especializada llamada a los cantos. Como ingresaron, como golpearon, como les hurtaron. Nosotros los tienen psicoseados. Ya nosotros los tienen con miedo, porque la policía pasa el pacífico y pasa quedando los vientos para el callejón. Ya ni los salimos a sentar afuera. No. 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 Gracias.